...argentino en el Campus Dakar 2022. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es que arrancó esta movida allá por antes de Buenos Aires 2018? ¿Qué es todo lo recorrido y cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal a todos en el piso? Gonza, ¿cómo andás? Querido, Carlos. La verdad que es un sueño de vuelta el poder hacer este Campus, reeditar el Campus nuevamente. Obviamente, como decís vos, en el 2017 hicimos por primera vez acá en el Senar, cerramos el Senar. Gracias a la Secretaría de Deportes de la Nación y lo mismo ahora. Y bueno, tenemos aproximadamente 480 chicos alojados acá en Buenos Aires. 300 son del interior y bueno, otros 180 del Gran Buenos Aires y Capital Federal. Otros 120 entrenadores que están con los chicos entrenando y son una semana excepcional de entrenamiento donde además, como vieron ustedes, hay talleres de todo tipo para que los chicos tengan su parte educacional. Y bueno, también tenemos las evaluaciones médicos, físicas que hace la gente Ciencias Aplicadas al Deporte desde acá del Senar. Trajimos esta posibilidad también de 14 entrenadores extranjeros para que puedan capacitar a nuestros chicos y a nuestros entrenadores. La verdad que es una apuesta muy fuerte otra vez para demostrar que, digamos, entre el ENAR, el Comité Olímpico Argentino, la Secretaría de Deportes, se mantienen los programas y vamos por más en lo que es primero los Ode Sur el año que viene en Rosario y después, obviamente, Dakar 2022. Carlos, abrazo gigante y dos salvedades urgentes. Una es, tenemos poco tiempo ahora y dos, nos comprometemos a estar quizás el sábado próximo o en otro momento para charlar mucho más con vos. Entre otras cosas, porque no me puedo olvidar que la última vez que hablamos en público, decíamos qué pena sería, qué lástima daría que no se replique lo del 2018 pensando en Dakar. Y bueno, y acá estamos, por suerte, con la historia replicada. Sí, sí, como decís vos, la verdad que esto es fantástico y no solamente eso, sino que se creó un programa de transición a alto rendimiento desde el ENAR para que los 60 mejores deportistas surgidos en la camada de lo que fue el IOC 2018 puedan seguir su transición, que es difícil, en algunos casos ustedes lo saben muy bien, muchos deportistas que han conseguido tal vez medalla se les dificulta por diferentes situaciones y el programa está para apoyarlos y tratar de solucionar sus inconvenientes y que nos sigan dando medallas en el futuro. Así que es todo un sistema que se creó por suerte y que tenemos la posibilidad de tener en Argentina un desarrollo desde la base, después seguir trabajando con esos chicos que consiguieron sus primeros triunfos hasta llegar a alto rendimiento. La verdad que es algo inédito y bueno, nada, sé que tenés poco tiempo y quería agradecerles igualmente que estén acá porque es muy importante difundir esta acción y es algo muy federal, la verdad que es algo que estamos con todas las provincias acá presentes y no es casualidad, sino que es el programa que abarca todo el país y estamos muy contentos de cómo se está llevando a cabo esta segunda edición. Sí, cuando armamos hacia el fin de los Juegos del 2018, armamos el mapa geográfico de la delegación argentina, era maravilloso ver la cantidad de provincias representadas, lo que implica también un gran trabajo para capacitar al chico y a la vez no desarraigarlo, Carlos. Sí, sí, el programa tiene esto. En realidad lo que buscamos, sí, tal vez viene acá al cenar, pero la idea es, como dije anteriormente, capacitar a los entrenadores individuales de los chicos del interior, poder nosotros acercarnos los técnicos al interior y bueno, en ese momento llegamos con 19 provincias de las 24 al juego y bueno, vamos medianamente por el mismo camino. La verdad que el talento está en todo el país, hay que tratar de darle estos programas, continuarlos en el tiempo y bueno, que cada vez la base sea más grande y podamos seguir trabajando para que cada vez tengamos más deportistas de élite. Bueno, con el compromiso de seguir con esto todo lo que se pueda en emisiones futuras nuestras, Carlos, una referencia final y es para que la gente entienda que el deporte argentino ha perdido mucho dinero en los últimos años, el Enard ha perdido mucho dinero, no porque reciba menos, sino porque si vos recibís lo mismo que hace tres años, es menos en cualquier economía de cualquier casa, también la del Enard. Y en línea con eso, me parece sumamente meritorio y destacable el hecho de que se mantenga esto, que no es justamente algo que tenga que ver con los orígenes del Enard, que apuntaba exclusivamente a los más grandes, o sea, lo de los más chicos se reformuló cuando tuvimos la certeza de Buenos Aires 2018, me parece que también ahí hay una virtud para destacar, que es la de la inversión en el futuro, más allá de que el dinero no alcance para todo. Sí, coincido con vos y bueno, obviamente uno tiene que sembrar para después recoger los frutos y bueno, gracias a lo bueno que fue el programa y esas tantas medallas que logramos, más allá de medallas de Buenos Deportistas, el programa se replica y bueno, estamos conscientes que es la manera correcta de seguir por este camino y más allá de quien esté, pero este sistema de trabajo para poder producir más atletas, sobre todo los deportes más carenciados, más amater, que realmente necesitan de estos programas y bueno, para eso estamos y con el trabajo cotidiano, tratando de superarnos día a día también. Carlos, abrazo gigante, nos estamos viendo pronto, gracias por recibirnos y bueno, nada, la alegría de saber que esto siga. Muchas gracias Gonza, abrazo grande, saludos ahí a todos por allá. Dani, beso grande.